¿Qué es esto para ver? Ay madre Estamos en un triciclo Nos llevan a 200 kilómetros Y vamos a peligrar nuestra vida Estamos entrando en la serie de rotonda Bueno, estamos dando la vuelta en realidad Nos vamos a meter en todo ese beningenal de cruces Mira, ahí vamos para otros minutos Bien, así vamos nosotros Ay Dios mío, me vino el coche Y esto es un peligro Mira, por el mundo de bien Hemos sorteado a la muerte Ay, ay, agua Música Jornada Déjame Doma 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 Las bolsillas son atrás, fíjame, no crees que están ahí adornos Otro bolsillo, otro bolsillo Otro bolsillo, otro bolsillo Ay, esta bolsilla Ay, no me he dado a pie otra vez Estaba llevando al lado otra vez Cuánto me ha dormido, eh? Cuánto me ha dormido, eh? Cuánto me ha dormido, eh?